Uno de los episodios que enfrentaron a la Iglesia con la masonería fue la lucha en favor de la enseñanza no confesional en Bélgica y en Francia. En Francia se quiso impulsar la escuela laica con apoyo de los masones y la Iglesia no llevó bien esa competencia en la formación de la juventud. También en España y en Portugal los masones hicieron campaña en pro de una escuela gratuita, obligatoria y laica. El anticlericalismo no fue inherente a la masonería ni en su origen ni en su desarrollo, pero en España, Italia, Francia, Bélgica y Portugal sí fue un elemento decisivo. Anticlericalismo y antivaticanismo fue típico de las logias de estos países y también el antidogmatismo. Ferrer Benimeli, a quien sigo en esta charla, afirma que en las logias de estos países y de los países latinoamericanos estuvieron presentes tres temas, la cuestión romana, el satanismo masonico y el judaísmo. Los momentos en los que la confrontación entre la Iglesia católica y la masonería fue más intenso correspondieron a los pontificados de Pío IX, 1846-1878 y León XIII, 1878-1903. Y los documentos papales de este período ya no ponen el acento en la sospecha de herejía y en el secreto, como había sido en el siglo XVIII, sino que se las condenan por conspirar contra la Iglesia romana y los estados pontificios en un momento, hablo de 1848, en el que el Papa tenía que refugiarse en el reino de Nápoles. El papado atacó a la masonería por propugnar la separación entre la Iglesia y el Estado, separación que hoy apoya la propia Iglesia. La masonería latina derivó hacia el anticlericalismo y terminó por caer en lo más opuesto a la auténtica masonería, el ateísmo. Eso incrementó la distancia ya existente entre la masonería latina y la masonería anglosajona. El Código 2335, promulgado por Benedicto XV, 1917, supuso la excomunión contra los que maquinaran contra la Iglesia. Y en el nuevo Código de Derecho Canónico, de 1983, desaparece toda referencia a la masonería, a la excomunión. En España hay una afinidad de objetivos entre masonería y republicanismo, la Segunda República, y los ideales de la masonería coincidieron con la aburrecía reformista, tanto en la Primera como en la Segunda República. Defensa de la libertad de pensamiento, del pluralismo, la crítica a la intransigencia religiosa y a la Iglesia católica, considerada baluarte del reaccionarismo social, ideológico, y voluntad de progreso de la sociedad española. Eran aquellos días valores compartidos por unos y otros. Pero no pueden confundirse entre sí, pues tienen sus diferencias. La masonería no es una organización política, pero hay influencias mutuas, influencias recíprocas, y se apoyarán mutuamente. No es casual que tanto las Cortes de Cádiz como el trienio liberal, 1820-1823, el bienio progresista, 1865-66, estén ligados a la actuación de la masonería. Y fueron los momentos más liberales, progresistas y democráticos de España. Pero la masonería no pudo organizarse hasta 1868, gracias a la libertad pública de asociación, reunión, prensa y expresión contempladas en la Constitución de 1869. Si bien no todos los masones eran republicanos, todos eran defensores de las libertades y la democracia. La preocupación por la educación, el anticlericalismo y la crítica al poder político de la Iglesia católica eran posturas compartidas por masones y republicanos. Se criticaba la educación en manos de la Iglesia, que transmitía valores caducos y reaccionarios, y se defendía el carácter laico de la educación.